¿El Yudí festejaría primero de enero como año nuevo? No. Fue contundente. Creo que quedó bien claro. Y el año nuevo para nosotros es el Rosh Hashanah. Ahí nosotros festejamos el año nuevo. Fíjense la manera de festejar. Es un día de introspección. Dios creó al ser humano y nosotros tenemos que rendir cuentas si estamos viendo el camino correcto. Por eso. También hay alegría Rosh Hashanah. Alegría, pero también temor reverencial de Dios. Nosotros no es que tiramos fuegos artificiales y papel picado, sino revisamos todo lo que hicimos en el año y vemos esto. ¿Esto estuve bien? Bien. En esto estuve mal. Tengo que mejorar. ¿Está bien? Y ahí vienen los 10 días de teshuatl. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ir ahora, vamos a ver algo de la pera ya. Vamos a la primera. Primera hoja. ¿Cuál es la pera ya que viene esta semana? Valleji. Última pera ya de de Bereji. Muy bien. Vamos a leer primero, pasar por todos los temas. ¿Está bien? Paso por todos los temas de la pera ya. Muy bien. Parayat Valleji, que significa y vivió alude a los últimos 17 años de la vida del patriarca, Yacob en Egipto. ¿Está bien? Interesante lo que suma Valleji. ¿Está bien? Después van a ver lo que suma Valleji. Acá habla de los últimos 17 años de Yacob, ¿no? Cuando Yacob siente que su vida estaba llegando a su fin, llama a Yosef y le hace prometer que lo enterrará en Israel y no en Egipto. ¿Qué es lo que está preocupado Yacob? Que él se ha enterrado ¿dónde? ¿Se acuerda? Dios le había prometido. Dios dijo, vas a bajar a Egipto y también vas a subir. O sea, que Yacob sabía que, y esto, le dice a Yosef, por favor, ocúpense de enterrarme en Israel y no en Egipto. Yosef accede a la solicitud a la solicitud del padre cuando Yacob se enferma y cae en cama Yosef lo viene a visitar acompañado de sus dos hijos Menashe y Efraim. ¿Está bien? Los dos hijos famosos de él. ¿Quién era el mayor? Menashe. Yacob le concede a Efraim y Menashe el estatus de jefes tribales. O sea, si eran hijos de Yosef tenía que ser una tribu. Pero de repente, ¿qué le dice Yacob a Yosef? Que sus hijos van a ser dos tribus. Se lleva doble. ¿Quién se lleva doble normalmente? El primogénito. Que tenía que haber sido Rehubén. Pero Rehubén la perdió. La perdió porque no se portó bien. ¿Se acuerdan con los de Milá? Yosef fue el más tzadik. Entonces, Yosef se lo ganó. Y por eso Yosef hereda doble tribu. Menashe es una tribu y Efraim otra. ¿Está claro? Lo dice literalmente el Tanaj. ¿Por qué Rehubén lo perdió? No es porque Yosef lo quiere más a Yosef. No, ¿eh? Yosef no hace. Y Yacob hace lo que Dios dice. Nada más que ahí yo le digo pasa para Yosef. También Yosef es primogénito de parte de quién? De Rahel. Ahí está. Primogénito de Leal y primogénito de Rahel. Es decir que Yosef en lugar de heredar una sola tribu como sus hermanos hereda el doble. Tendrá dos tribus. Menashe y Efraim. En lugar de una sola que se hubiese llamado Yosef. ¿No? ¿Cómo se llama Sebulún? Sebulún. Entonces, ayer, ayer. Entonces, Yosef tenía que haber tribu Yosef, ¿no? Menashe y Efraim. Yosef le pide a su padre que bendiga a sus hijos. Yacob cruza sus manos, ¿no? Y posa su mano derecha con la que se consagraba el primogénito sobre la cabeza de Efraim, el menor de los dos hermanos. Entonces, ahí a Yosef no le gustó. ¿Qué hace Yosef? Le quiere cambiar de lugar la mano. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque él dice no. Yacob dice, yo sé, yo sé lo que estoy haciendo. Yacob vio en Nebuá, en profecía, Efraim iba a ser la tribu que más iba a crecer aparentemente, por eso. Y los bendice diciéndoles la famosa verajá que damos a nuestros hijos. Amala, ¿eh? Que el ángel de Hashem que me redimió de todo mal, bendiga a los jóvenes y que sean llamados por mi nombre y por el nombre, miren lo que les está diciendo, por el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Ahí como que le está dando doble tribu, ¿entienden? Por mi nombre. Amala, hago el oti, amala, hago el oti, mi corra. ¿Conoces la canción? La canción hermosa, que es esa. Yosef se inquieta porque piensa que Jacob puso su mano derecha sobre Efraim por error porque Jacob no veía bien, ¿no? E intenta colocar la mano de su padre sobre Menashez pero Jacob se niega y le dice que él sabe quién es el hijo mayor pero el hermano menor será mayor y sus hijos se llenarán de fama en las naciones. Yo entiendo que el chat era porque Jacob vio que Efraim iba a salir también gente importante. A ver, ¿quién vino importante Efraim? ¿Quién vino importante? ¿Un profeta importante? ¿De Efraim? ¿Quién viene después de Moshe Rabenu? ¿Yoshua? ¿Yoshua de qué tribu era? ¿De Efraim? Iba a venir alguien grande de Efraim. Y además Efraim iba a crecer más en número en el desierto. La tribu de Efraim iba a ser más numerosa que Menashez. Yacob está viendo esto por eso. Luego Jacob los bendice diciendo que el pueblo de Israel bendecirá el uno al otro diciendo miren lo que dice Dios. ¿Cómo bendecimos en Israel? Que Dios te bendiga como Efraim y Menashez. Por eso algunos preguntas ¿Por qué bendecís a tu hijo como Efraim y Menashez? ¿Decile que sea como Abraham y Isaac y Jacob? ¿Cómo decimos a las mujeres? Yesime, Elohim, Kesarar, Rikar, Rahel, Belea. Entonces, hombres como tendríamos que decir. Y esim, que Abraham y Isaac y Jacob. Y no decimos que Efraim y Menashez. Porque Pazuk dice que siempre se va a bendecir como Efraim y Menashez. ¿Qué había grandioso en Efraim y Menashez? Eso, que uno no tenía envidia del otro. Porque Menashez tenía que tener envidia de Efraim que lo puso primero, ¿no? No, ¿le parece perfecto? Ahora vamos a ver un artículo sobre eso. La bendición final de Jacob. Segundo tema de la peraya. Luego, Jacob convoca a todos sus hijos y le dedica un mensaje o una bendición personalizada. O sea, ¿cómo termina la Torah? Bereshit. No, hay otro tema más después. Pero el segundo tema es una verajá a cada uno, a cada trio. Según el carácter, según los talentos, el futuro, el potencial de cada uno de ellos. Rehubén, por ejemplo, es criticado por su impulsividad. ¿Dónde vimos esa impulsividad con lo de Évila? ¿Se acuerdan? Que según el Midrash movió las camas, pero según lo que está escrito fue más grave que eso. ¿Está bien? Y por haber profanado la cama de su padre. Literalmente lo que pasó es que estuvo con ella. Tremendo. Pero hizo Teshuvá, cien por cien, pero estuvo con Midrash. Shimon y Levi también son reprendidos. También. ¿Qué le dice? Por su ira. Por su ira que se expresó en la matanza de los hombres de Shem. Y nosotros dijimos que indirectamente también fueron los más culpables en la venta de Yosef. ¿Se acuerdan que lo agarra a Shimon porque Shimon y Levi eran los que le dijimos el otro día? Bueno, no estuviste el otro día. Lo que dijimos el otro día. Dijimos con Jaiacov. ¿Te acuerdas? Yehudá es bendecido con la monarquía y el éxito en la batalla. O sea, Yehudá se llevó el reinado. ¿De dónde viene el Magía? De Yehudá. David Amélez. De Yehudá. Sebulón es bendecido por sus talentos en el comienzo marítimo. ¿Sabían que ese burro no estaba en la parte costera? El comercio. El comercio. Y Jacob compara a Isahar con un fuerte burro. El burro era un animal respetado en esos días que trabajaba sin descanso. Dan posee la posibilidad, la habilidad de juzgar. ¿Quién tenemos de Dan? Uno que fue juez. Simson. Bien, Simson. Es juez. De Dan, de la tribu Dan. Simson, Sansón, en español. Gad valentía en la batalla ayer la capacidad de producir abundante aceite y comercializarlo. Parece que en la tierra de ayer había buen aceite. Naftali posee la velocidad de los ciervos. Yosef es reconocido por su encanto, su sufrimiento, su rectitud y recibe una gran variedad de bendiciones. El que más la verá jamás larga y Osef. Creo que hay 52 palabras. No me acuerdo si son 52. Creo. Dos veces se llama 26. Me parece. Benjamín, finalmente, es comparado con un lobo feroz que enfrenta sin miedo a sus enemigos. Yacob también reitera. Ah, miren qué interesante. Al final, Yacob reitera a todos juntos. Reitera ante todos sus hijos su solicitud. ¿Qué le pide? ¿A quién le había pedido que sea enterrado en Israel? A Yosef. Ahora, ¿quién se lo solicita? A todos. De ser enterrado en Israel en la cueva de Mahpelah en Gebro. Luego de bendecir a sus hijos, fallece con una edad de 147 años. ¿Entendido hasta acá? Tenemos dos codiditos interesantes, si quieren. ¿Les doy dos codiditos? Código número uno. Cuando paró le pregunta a Yacob ¿qué anciano te ves? ¿Qué anciano? ¿Qué? Y Yacob le contesta es que fueron muy malos años. Pocos y malos. Pocos y malos mis años de vida y no pude llegar a los de mi padre. ¿Se acuerdan? Uno dice, guau, ¿qué pasa Yacob? ¿Por qué Yacob contesta así medio? Bueno, le dijo la verdad. ¿Quién es el que más sufrió de todos? Yacob. Está diciendo la verdad. Pero, no, siempre decimos que no, que hay que ser agradecidos, que no hay que quejarse. ¿Está bien? Bueno, cuenten exactamente las palabras. Desde que el faraón le pregunta hasta Yacob le contesta. No digo que esto sea pshat, literal, ¿no? Pero acá hay un musar, hay un musar. Yacob tenía que haber vivido como su padre Yzhak. ¿Cuánto vivió Yzhak? 180. Tenía que haber vivido 180. 180. Como dejamos el año pasado, el año no. A ver qué pasa. 180. ¿Está bien? ¿Y cuánto vivió? 147. ¿Está bien? Bueno, me lo puse muy bajo para que lo vean. 147. O sea que, ¿cuántos años menos? 33. ¿Está bien acá? 33. Muy bien. Si ustedes cuentan, exacto, sería bueno hacerles una fotocopia y que cuenten. Las palabritas, ¿cuántas palabras hay? Entre que el faraón le dice, que este es muy anciano, ¿por qué? Fueron años malos, ta, 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 ta. ¿Cuántas palabras hay? 33 palabras. Dice el hoja jamín, ¿así te quejas, Jacob? ¿Así te quejas? Un año menos por cada queja. Por cada queja un año menos. 33 palabras, 33 años menos. ¿Entendieron el codiquito? O sea, en total tenía que haber vivido 180. Vivió 147. ¡Eh! Tenía que haber vivido 33 años más. Hay 33 palabras que Jacob se queja. Que no está contento. Y es que me enseñan los hajamín que uno no tiene que quejarse. Que tiene que ser agradecido. Entonces, ¿entendieron el codiquito? El codiquito es contar las palabras exactas de la queja que son 33 palabras. Entonces dijeron, por cada palabra que se quejó, año menos que vivió. No digo, de nuevo, no estoy, ah, de verdad es por eso. Es una musá. Es como un midrash. Es un musá. No digo que, ah, pues, va a ser muy estricto que Dios le quite 33 años por una vez que dijo así. No, no. ¿Entendieron el codiquito? A nuestro padre también le robaron 5 porque fue, no me acuerdo. Ah, en Abraham, que como que Abraham tenía, no me acuerdo, hay un midrash así, no sé por qué. ¿Por qué será? Sí, que sea un midrash porque Abraham, de verdad, no tiene ningún punto flojo. 5 años le rebajaron. ¿Qué? No me acuerdo porque, Que, como empieza desde que el faraón le... El faraón le pregunta, que te ves muy alto. O sea, yo cuento todo el párrafo. Todo el parrafito tiene 33 palabras. O sea que, la apariencia que él reflejó, o sea, él reflejó... No, se veía muy anciano. Por eso el faraón le dice, guau, cuántos años tienes que te ves muy anciano que le pasó. Y él le dice, sí, porque mi vida fue muy mala. O sea, lo dice en palabras. Entonces Dios dice, no, no tenés que quejarte, Jacob, tenés que mostrarle. ¿Por qué te estás quejando? Ah, te quejaste, uh, te quito. O sea que, lo que es el entrar nosotros en lo que es la depresión y la... y podemos agregar, claro, que Jacob, porque está, claro, la depresión, vejale, y él estuvo 22 años de luto por la pérdida de Yosef. Esos años lo corrompió. Por eso cuando se entera dice, revivió, revivió. Y hay otro, este es un pasuclindo, me dice, Baieji, segundo, segundo codiguito. Segundo código. Dice, ¿cómo empieza la pera ya? Baieji. Miren, lo escribo Baieji. Baieji. ¿Cuánto suma Baieji? 24. Seis. 31. Está bien. Diez. Ocho. Y otros diez. Sí, sí, sí. 34. ¿Está bien? ¿Me siguen, me siguen? Sí, sí. Bueno. A ver, no sé si se ve. A ver si se puede ver. Baieji suma 34. ¿Me siguen? Bueno, miren qué interesante. Jacob, ¿a qué edad me lo pierde a Yosef? ¿Se acuerdan? ¿A qué edad Jacob pierde a Yosef? Que lo venden como esclavo. A los 34. No, Yosef tenía 17. 17 años. ¿Se acuerdan? A los 17 años. Yosef tenía 17 años. Muy bien. Jacob llega, ahora, ¿a qué edad llega? A los 130. ¿Y cuántos años vive en Egipto? 17. 17. ¿Me siguieron? Tengo dos veces 17. Los primeros 17 que Jacob está con Yosef en su vida. Y los últimos 17 que Jacob está con Yosef. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Muy bien. 17 más 17. 34. 17. Está bien. Más 17. 30. 34. ¿Y qué es 34? Y vivió. Y vivió. y vivió. ¿Qué es y vivió? Los 34 años que tuvo con Yosef. ¿Entiendes? El Baieji. Y vivió de verdad. O sea, hay 34 años que para Jacob son vivir cuando lo tiene a Yosef con él. Los primeros 17 y los últimos 17. 34. ¿Me han tenido el codiguito? Está bueno porque la palabra Baieji suma 34 que es dos veces el 17. ¿Entendido? ¿Y otra guiamatria linda? ¿Qué es 17? ¿Qué palabra suma 17? La palabra muy bien. Top. Top. Bueno. Días buenos suma 17. La Tete es 9. La BAB 6 y la BED 2. En total 17. O sea, muy bien. Dos veces bueno. Los dos veces buenos de Jacob fueron los 17 con Yosef primeros y los últimos 17. ¿Entendido el codiguito? ¿Está simpática, no? Tienen dos. Numeritos. Son todos numeritos. Muy bien. Sigo. Ahora esperen. Los últimos temas de la pera ya. Va. Tema número 3 de la pera ya. El funeral. La verdad que es el funeral más largo. No. No hay tantos pesuguin de un funeral de alguien en la Torah como el de Jacob. Miren el respeto que se le da como lo querían a Jacob. Leo. Después de un periodo muy prolongado de duelo nacional donde todo Egipto llora por la muerte de Jacob Yosef recibe el permiso del faraón para trasladar el cuerpo de Jacob a Israel. ¿Por qué necesita el permiso? Esa es la primera hoja. Segundo lado. ¿Por qué necesita el permiso del faraón? Al faraón le interesa que Yosef se vaya con los hijos. ¿Qué miedo podría tener el faraón? ¿Quién le gobierna al país al faraón? ¿Quién se lo gobierna? Yosef. Si se le va a Yosef lo que más quiere el faraón es a Yosef ahí al lado en Egipto. Pero Yosef pide permiso solamente para ir a enterrar al papá. El faraón le da el permiso a Israel. Una gran procesión funebre compuesta por todos los ancianos de Egipto. Miren qué respeto le daban a Jacob. Y toda la familia de Jacob se traslada a Israel para enterrar a Jacob. Punto 4. La familia nuevamente está unida. Luego ya de regreso en Egipto los hermanos de Yosef que temen que ahora una vez que Jacob ya no está vivo Yosef se vaya a vengar de ellos por haberlos vendido como esclavos. ¿Qué pensaron? Todavía Yosef dice no yo los perdoné ya está somos una familia vivimos juntos pero ¿qué dijeron los hermanos que pensaron? A lo mejor lo hacía por Yacob ¿entienden? Como esclavos pero Yosef les asegura que no les guarda rencor la familia de Israel finalmente vuelve a estar unida y en paz y el último punto de Berejit de la Perayá el último deseo de Yosef ¿cuál fue el último deseo de Yosef? Lo último Primero ¿cuánto vivió Yosef? 110 Yosef vive hasta la edad de 110 años antes de fallecer le dice a sus hermanos que Dios eventualmente los sacará de Egipto y los devolverá a la tierra de Israel le dice estén seguros nosotros volvemos a Israel Yosef les hace prometer que cuando llegue ese momento porque ahora no es como Yacob que pueden llevar los huesos pero él dice pero está bien ahora cuando ahora yo fallezco les pido solamente que cuando vuelvan a Israel porque van a volver seguro sus restos mortales sean llevados con ellos para ser enterrados en la tierra de Israel como hizo su padre ¿y quién se ocupó personalmente de los huesos de Yosef? Moshe Rabbein Moshe como lo quería Yosef Moshe como lo quería Yosef cuando Moshe recuerda a cuando Moshe le da la verajá a las tribus de Yosef antes de morir creo que Moshe también le da a todas las tribus Moshe recuerda la zarza la zarza fue su primera profecía ¿no? ¿dónde recuerda la zarza? en lo que le dice a Yosef en lo que le dice a Fraim y me dice ¿y por qué Moshe tiene que recordar su profecía cuando le está hablando a a los hijos de Yosef o sea le está hablando a Yosef o sea que Moshe ve que él llegó a ser Moshe gracias a Yosef se siente agradecido llegó a ser Moshe gracias a Yosef como Yosef organizó todo para que después ¿entendieron? muy bien a ver si uy sigan el clima en vivo gracias a Yosef